muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y ya hemos conseguido ya todas las medallas hemos logrado vencer alias de ignacio a recíproles con usando la mitad de mí de mi equipo pokemon gabe darú y yo si gabe con su atractura no logró derrotar tanto a los 10 como a cada uno darú derrotó a sirio ya whiskas aunque ese sirio es el primero el primer mencionado aguantó un golpe de giga de nado pero dos golpes no no lo aguantó y contra kinder casi acá con dios y un gallo hielo casi acá con yo sí y el paso le ganamos y gracias a ellos a darle a darú ya yo sí fue que conseguimos todas las medallas la medalla lluvia y ahora estamos en ciudad con el corosal ya para afrontar para atravesar la calle victoria o podemos ir a tomar un pequeño desvío de la calle victoria porque me falta para hacer aún ya se me ha desbloqueado desafío de la casa 30 y mejor lo aguante de que mis pokemon estén sobre de los entrenadores de la casa 30 pero no quiero pasarme de la raya no está por aquí una ventana tampoco debajo de la mesa tampoco tampoco y ahí está en la ventana y como has sabido que estaba escondido tras la esta ventana tú sí que piensas has venido a aceptar el desafío de mi casa 30 que sí por eso te has presentado por aquí no claro que sí pues tu desafío te aguarda entre la puesta cortina para que comienzo no estás antes yo te espero en la parte trasera poquito aquí vamos con el penúltimo desafío de la casa 30 este desafío estás al gimnasio es de de la galgaria el maestro treta siempre desaparece como un fantasma como lo hace dar vueltas alrededor de un círculo mágico atraer a los malos espíritus y aquí tenemos al medio josu y a la blujita patricia vaya 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 el mal momento para elegir a dar uno de la macu una pena que no tenga porque monté tipo siniestro pero aunque me equivoqué porque lo coloqué frente a painet que es tipo fantasma voy a cambiar a guardia y colocaría no se dar un mismamente y con ese golpe acabamos con cabra bueno por lo menos no vamos muy lejos a los pokémon de los entrenadores de la casa peta un solo perfecto para dar un ya lo cambié aunque pudiera aunque pude haber colocado a macu pero bueno no pasa nada vamos a estrenar casca casca hace retroceder al oponente aunque pude haber hecho siga de nada pero bueno no pasa nada para curarme claro menos mal que estaba volando cuando recibié esa premonición por derecho de llegar de nada como dije antes pero bueno acá acabamos con pain painet al fin y al cabo vaya vaya no tenemos a lunatown al lado cero y giga drenado ambos atacamos primero porque somos más rápidos que el lunatón ay eres muy fuerte como lo haces me has derrotado eso no puede ser bueno ah me equivoqué botón y eso es como una combinación de la entonces es como que la mayoría de desafíos me recuerdan a los gimnasios ahora que lo vi ahora que lo veo necesitaré cruzar y listo en cualquier transportador me podré meter veamos en este veamos en el transportador número 1 hemos encontrado un pergamino y memorizamos el código del secreto escrito en el pergamino ya hemos conseguido el código secreto del pergamino ahora vamos a ir a mirar vaya pero sentía que no tardaría en llegar en el medio de una hará no vamos a ver vamos con un sol me olvidé que ven meta es tipo fantasma vamos a volar y vaya su fuego pato veamos si con eso acá con bainet no vamos a volar va guardando rencor y acabamos con bainet ahora sigue cadabra vamos a volar sé que cadabra no podría usar protección o no le ponen protección ya de por sí tiene muy pocas defensas muy poca defensa física más bien lástima que no predique el resultado me diría de una vez pero quiero enfrentarme a todos los entrenadores que hay faltan esos dos la médium y el caballero por fin venga acabemos de una vez que poco espacio hay aquí pues me imagino el poco espacio que hay que hay que hacer tenía que ser wow vamos a usar imagen en chameco y corpulencia no me serviría de nada contra chameco pero al menos puedo fortalecer al máximo las habilidades físicas de macu para así poder hacer un buen daño sin riesgos de contraataque vaya justo teníamos que hacer atacantes físicos los que van a atacar a moffet a no ser que cambie a valiente y a valiente por garde por qué no o por raro también podría ser vamos a usar imagen y fuerza veamos si con eso es suficiente para acabar con wow pero espero que podamos acabar con wow pues bueno al menos no fue contraataque vamos a lanzar el vuelo y a aumentar nuestras habilidades físicas espero que no haya intentado hacer su mismo destino porque si no valiente se los llevará del punto vamos con tiro vital y acabamos con wow si hubiera usado contraataque hubiera acabado con macu ganas de pura chiripa claro de pura chiripa ciertamente hay que reconocer su valor así se habla y ahora de cambiar de pokemon como es de costumbre y conseguimos una carta tropical como dije antes las cartas solamente servirían para intercambios pokemon en la game by advance y solamente nos van a enfrentar a esta medium si ganas pasar por aquí antes que yo lo presento se sabía de sobra que es una medium porque un 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 una un avenito parecido al gimnasio de ciudad de algaria pues obviamente iba a ser de pokemon de tipo psíquico vamos a hacer sol aunque posiblemente carly vaya a usar paz mental ah no le dimos la oportunidad siquiera esta satu es vamos a ver jackhouse hora de enfrentarse a satu hora de mostrar el poder de los fósiles casi le hago terremoto veamos veamos si satu podrá aguantar este movimiento antes de que reciba permonición no no lo aguantará así que la permonición no se hará efectiva o en fin tú sigue adelante el maestro teta es acusable what bueno al menos pasamos ah has conseguido llegar a mi mmm tú si que piensas me has llevado toda la noche a instalar las flechas es tan genial como yo bien has ganado esto un máximo pp borra esa ridícula sonrisa de tu cara es pronto para cantar victoria voy a crear nuevos trucos que te van a desconcertar a ver quién rie el último vuelve pronto para probar mi nueva y complicadísima trampa ya saben con quién voy a utilizarlo el más pp en daru y su poder y su giga de renado ya los pokémon ya tanto el poder de los fósiles como el giga de renado ya están al máximo o al menos eso creo voy a mirar dije mirar vamos con los datos mmm si si efectivamente y vamos a cambiar a darwe ya que estamos por Yoshi el pokémon que me dio la victoria en el gimnasio de ciudad de ciudad de ciudad a recípolis en resumidas cuentas ya hay como decirlo pero el como que hay cuatro gimnasios en los que casi acaba con todos mis pokémon bueno tres más bien y el resto me lo he pasado sin perder ningún pokémon el gimnasio ciudad férdica fue gracias a yo sí la medalla de puño fue gracias a gar de la medalla dinamo fue gracias a valiente con su ataque rápido para sorpresa de muchos la medalla calor fue gracias a macu y su corpulencia y más tumba rocas la medalla equilibrio podría ser por macu podría ser sin menos recuerdo la medalla luma fue gracias a macu sorprendentemente por las por la corpulencia y las tumba rocas la medalla mente fue gracias a daru y agarre y en la medalla lluvia se lo debo a yo sí ahora sí vamos a entrar a la calle victoria y a echar unos reclentes para que no se me olvide ahora sí vamos a ir vamos procedemos a seguir adelante en la calle victoria hola jonathan te sorprende verme aquí he conseguido llegar hasta aquí y todo gracias a ti desde que perdí ante ti aquel día jonathan he mejorado mucho pero esta vez no perderé voy a ganar por los pokémon que me han estado apoyando sin cesar muy bien allá voy como que la batalla contra blanco en estas versiones no sé si en rubio y desafío o sea lo mismo que en esta versión pero ahí nos enfrentamos en las versiones de game verdad nos enfrentamos a blasco nada más para cruzar el puente de la calle el primer puente de la calle victoria pero en la versión rubia omega y al pasajero es al final ahora vamos a darle comienzo a la batalla contra blanco hace tiempo que no nos veíamos a y un segundo ya tengo garra dragón iba a cambiarlo pero me acordé que tengo garra dragón se me había olvidado o esto podría ser malo ya que al estaría podría conocer un movimiento tipo de volador y como bien saben los movimientos de tipo de volador son físicos garra dragón y acabamos con la altaria voy a cambiar por geek house o por garra dragón más bien 6 y house o no garra más bien el golpe aéreo de geek house no podría ser más tan potente como para acabar con roselia así que garra entra en su lugar entra en escena y con su poderoso ataque psíquico acaba con roselia de un solo golpe llegó la hora de macú y su tiro y tal solo espero que no conozca atracción a esa hembra podría conocer atracción pero su gran encanto podría ser fastidioso o cambio por garra con por gar de bar así que voy a colocar aquí caos mismamente sé que no tengo movimientos de tipo bicho ni nada por el estilo pero vamos a usar el poder de los fósiles y ya que hizo doble equipo voy a usar corte aéreo y acabamos con garra igual vaya que asunto fue de parte de blasco en cambiará el cart y por garra igual pero bueno siempre olvido que que la premonición es que no es que una tipos y acabamos con el cat y ahora sí magnitón vamos a usar terremoto para acabar con magnitón y que hace que macú vamos a usar corpulencia la ayuda de rayo fue de parte de magnitón y macú cayó hiciste muy bien macú hiciste un buen trabajo vamos a usar terremoto para acabar con magnitón ya luego le daré un camelo raro y ganamos wow jonathan si que eres fuerte hoy no he podido vencerte jonathan pero uno de estos días daremos la vuelta a la tortilla no hay nada como finalizar un capítulo con una batalla contra el rival claro que sí aguante no ya tiene conculencia de su parte así que no vale la pena voy a gastar las hipers pociones porque no y muy poco poco a poco ya van las hipers pociones ya no me van a curar del todo si les gustó no olviden darle un poke like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chao Gracias por ver el video.